muy buenas noches somos rs cine y esta vez vamos a mostrarles el nuevo tomo de bakemonogatari traído por ustedes acá en argentina por la editorial panini comics y va panini manga creo que se llama ahora y si estamos estrenando el funko de la 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 no me acuerdo el nombre como puede ser que no acuerde el nombre la edición ok ya recordaremos el nombre que es este funko en fin vamos a ver lo que es la nueva edición de bakemonogatari traducido al español argentino obviamente es una historia argentina así que disfrútenlo primero antes que nada vamos a ver la portada de ogret ogret es el que hace no sólo la portada sino todos los diseños de estos mangas es buenísimo porque éstos empezaron a salir en el 2018 recién después de haber salido todas las novelas y las series de anime junto con las tres películas de kizu monogatari que son lo más lo más de lo más esta es la contraportada esta es la portada vamos a ver el interior tararara hitagi crab es el primer capítulo vendría a ser de las historias de bakemonogatari de los monogatari mejor dicho y bien lo que es por dentro es buenísimo me recuerda a la portada interna de berserk que también es todo rojo y negro es mortal después vamos a ver que la primera edición viene con un pequeño señalador también es igual a la puerta pero es buenísimo igual es un señalador para pero vamos a ver por dentro entonces que tiene este asombroso manga disculpen que hablemos entrecortados pero estamos re emocionados antes que nada como verán es hiper flexible tanto la tapa la sobrecubierta y las hojas las hojas son de un gramaje bastante liviano que te permite leerlo así fácilmente ven como lo abrimos de par en par sin que parezca un ladrillo como decimos acá en argentina un ladrillo un bodoque parte del muro de un friki que no quiere leer lo que compra en fin la traducción vamos a ver algunas las imágenes que tiene es tremendo acá con todos los con todo el estable que tiene encima para poder atacar al por protagonista vamos a ver un poco más lo que es esto sin lugar a dudas no puede compararse con la animación que tiene toda la maestría del estudio encima del estudio ya pero los dibujos son bastante buenos además de que aprovechan el el uso del espacio en blanco de fondo para no tener que hacer tantos fondos y eso cuesta tiempo cuesta bueno diseño y tiempo más que nada no vamos a mentirles pero acá está perfectamente utilizado el uso del blanco y negro que tienen los mangas suena una redundancia una pelotudez pero pero si se gastan mucho tiempo en dibujarse fondos así a la par o mira lo que nos encontramos pero créanlos esto no es nada porno no es nada que es simplemente parte del juego y de la gracia que tiene esta asombrosa obra literaria obra de manga obra de anime y vamos a dejar de decir obras pero en fin lo que tiene mucho de la traducción es que hay algunas cosas tipo que la gente o que les encanta el español neutro van a odiar por ejemplo hay canchereadas caretaje de palabras como creída es el uso coloquial y va a decir una pelotudez pero si estoy aprendiendo a frenarme señores estoy aprendiendo a frenar mis pelotudeces acá digo el voceo el tuteo el argentinismo está reducido al mínimo se puede decir por suerte pero se utilizan las palabras correctas las palabras exactas para decir que por ejemplo hay uno en el quise minita hay unos que no sé no sé no quiero entrar en detalles porque a mirar esto es lo más copado en el fondo firmar me acá a néstor en el fondo tenés el adelanto del segundo tomo y la línea temporal de las novelas de la serie en sí que está dividido en etapas para que uno no se pierda o sea uno no puede creer que realmente a estas alturas de la literatura uno se pierda con esto de los saltos temporales pero así hay gente que se pierde y hay que tenerles paciencia porque no es una historia lineal pero lo que va a suceder o sea la narrativa es lineal pero los hechos ocurren en diferentes tiempos en tres tiempos más que nada lo demás es una boludez o sea no tienes que complicarte la tanto leite linealmente mirate el anime en orden de emisión y listo ya lo vas a poder disfrutar y si no jodas a mirar acá son las acá te muestran las waifus que te vas a encontrar a lo largo de esta serie que por ahora tiene siete tomos publicados va tiene planeado siete tomos publicados en español y después van a salir más dependiendo de cuánto salgan en japón en fin esto fue para que monotar y un pequeño vistazo al primer manga traído en argentina por panini mangas panini comics como quiera llamarlo tío panini le dicen algunos pelotudos pero en fin cada uno le llama como quiere en fin es buenísimo espero que les haya gustado y muchas felicidades porque voy a darle felicidades bueno en fin síganos dejando nuestro like y nuestro delicioso like eso vamos a cenar y nos vemos en un próximo vídeo